Esto es guayoteo, a lo B, L, A, S, S, dice Blas, un arte y esca, por alante y por letra, arranca el cachete, usted no le mete, no hay nada, tómelo, voy a fumar. Digla, tómelo, voy a fumar, digla, tómelo, voy a fumar. Tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, subértelo y aparezco yo, con una nota bien cabrona aplastando los atos, soy tú, más grande que yo, tú estás loco, palomazo, mamá, coñazo. Pa' que las moñas duren, no te voy a dar na', tómelo, voy a fumar, así que arranque el cachete, usted no le mete, no hay nada, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar. Tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar. Pa' acá, dale fuego, no lo apague, no hay break, pa' cachetear, no haga guaje, esa bolsa me la fumo completa. Ey, muñeca, que no hay nada, quise la punta y la maceta, y puesta y la espeta, como tiene mucho alante, brinca la teta. Ey, suave, nos fuimos suave, por detrás, ya tú sabes, soy sando la cuarta, soy mal del coco, a fumar tu test de Philly, por poco arrequina, vete lo que me guinda, vete a cicala, vete lo que te linda, pero tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tímelo, tómelo, voy a fumar, tímelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, tómelo, voy a fumar, light music, tómelo, voy a fumar. Lo mío es hey, tú fumas pasto jíbaro Jíbaro, tú no seas jíbaro Lo mío es hey, tú fumas mucho jíbaro Pasto jíbaro, no seas jíbaro Tanto que roncan, eres palomazo Tanto que roncan, mamá huevazo Tanto que roncan, me eres jíbaro Tú fumas pasto jíbaro DJ Young, Blast Sangre en Nueva Music Dexter y Mr. Green Un sitio donde no cabe un anormal, mamá Live Music, DJ Assassin Directamente desde el laboratorio Donde las puertas ya están cerradas Toma una nota, toma una nota 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.